Impactado por la conversación, por la repercusión que ha tenido, quiero daros otras reflexiones, con total serenidad, para la Ministra Cunha, a quien respeto, por supuesto, más allá de la discrepancia fuerte. Yo fui docente, di clases, y además tuve una enorme, fantástica experiencia de hacer la carrera docente en un plan estupendo que organizó el doctor Jaime Echeverry en la Facultad de Medicina. Y durante 10 años fui docente en la Universidad de Buenos Aires. Y como tal, durante esos años, alguna experiencia tuve también de estar en aulas con escuelas secundarias. Hay un factor único que da el aula, que es lo emocional además. Es decir, el alumno del lugar quiere a su maestro. Puede que uno le diga, mira, el año que viene va a ser una escuela a 10 cuadras. No es lo mismo. Ese maestro tiene un valor emocional que las estadísticas no reflejan. Primer punto. El segundo punto es que a esas escuelas también vienen chicos de zonas del conurbano, no solamente de la Capital Federal. Hay que atenderlos y hay que entenderlos. Y la realidad demuestra que cuanto más escuelas hay, mejor es la posibilidad de trabajar con pequeños grupos de alumnos, sobre todo en estas zonas. Las escuelas son de Villa Lugano, Villa Soldati, Ciudad Oculta y demás. En donde lo que decía la ministra, yo se lo decía, es verdad. Se han creado la otra vez, estuve cuando hicimos la nota con el padre Opeca, hay una escuela en la zona de la ex Villa Papa Francisco, fantástica, de primer nivel. Lo que hay que hacer no es sobrecargar esa escuela con los alumnos que hubieren. Hay que mantener ahí la cantidad que hay y mantener las otras. Porque además, siempre son pocas las escuelas, siempre. No solamente en la Argentina, en cualquier otro lugar del mundo. Porque además, la escuela es el ámbito donde se pueden hacer muchas cosas, junto con lo curricular, que le dan la posibilidad de tener a los alumnos contenidos. Porque la ministra hablaba de los planes a distancia y demás, que son importantes y funcionan. Pero hay una cantidad de chicos en esta zona, que la conozco muy bien, trabajan en el Hospital Santoyani durante siete años. Y sé lo que es eso, y eso ha sido todavía socialmente más complicado en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre? Esos chicos necesitan estar en el ámbito escolar. Necesitan, para ellos la educación a distancia, sobre todo los chicos que vienen de los lugares, la Villa, Villa Oculta y demás, usted necesita tenerlos en el ámbito de la escuela. Contenido. Es decir, el contacto con el alumno es muy importante. Porque además, hay que darle... Muchos de esos chicos no tienen la conectividad para tener lo no presencial. Lo presencial juega un rol porque hay que tratar, además, de sacarlos del ámbito donde están. Entonces, todo lugar ocioso es poco. Lo que se necesita es que se abran todavía más escuelas. Y como le decía la ministra, puede ser que este año, a lo mejor en algún curso, hayan dos alumnos, tres alumnos, primer año. Si usted lo cierra, por supuesto no va a haber más alumnos. Pero puede ser que el año que viene, como consecuencia de la búsqueda de chicos, haya en vez de tres, haya diez, haya veinte. Esto es lo concreto. Y repito, con el aspecto emocional que tiene para el chico saber que esa es su escuela. Eso no es un elemento menor. No es un elemento menor. Por eso esta discusión, y cuando le decía a la ministra, respetuosamente, fue duro, se ve que no estuvo en el aula. Porque cuando uno está en el aula, uno automáticamente valora lo que representa lo emocional, lo afectivo, que en lo educativo, tiene un enorme valor, un enorme valor, como además elemento motivacional. Y sobre todo, con poblaciones, estas son escuelas nocturnas. La población de las escuelas nocturnas es muy particular porque son chicos y jóvenes que trabajan, y en otros casos, chicos y jóvenes que, bueno, han fracasado en la escuela, hay mucha repitencia, y están buscando un lugar distinto. La necesidad de la presencia en el lugar es muy importante. Por ende, cuanto más escuelas haya, mejor posibilidad va a haber. Esto es lo que espero, sinceramente, sinceramente, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cambie. Espero que a los docentes, y hable con algunas directoras, que a los docentes los escuchen. Porque seguramente habrá algún docente no óptimo, pero todos los docentes de las 14 escuelas deben estar sometidos a ser ignorados, desatendidos, y a ser considerados de segunda, me parece que no. Me parece que no. Ese es un grave error. Por eso digo, cuando aparecen estas discusiones, las hago con la idea, no de demerituar a nadie, sino de que se reflexione. Cerrar escuelas es algo anacrónico, y mucho más en el presente de la Argentina. Nosotros necesitamos abrir más escuelas, entre otras cosas, para lograr que haya menos necesidad de cárceles. Hoy, el chico, el joven, que no completa la escuela secundaria, cuando la Argentina tenía menos pobreza de la que hoy tiene, si alguien no iba a la escuela, iba a trabajar. Hoy, si un chico no va a la escuela, cae en la nada de no saber qué pasa, porque el trabajo no consigue de calidad. ¿Y qué hace? Cae en los males de la calle, y sobre todo en esas zonas donde hay mucha marginalidad, que son los de la droga. Por eso, espero que no cierren ninguna escuela. Que las noticias que tengamos que dar en la Argentina del hoy, del mañana, sea que se abren escuelas. Tenemos una necesidad desesperada de esto, para tratar de lograr el mañana mejor, que en la Argentina, lamentablemente, parece que nunca llega.